Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos debe entregar los 41 oficios emitidos en 2014 y 2015 sobre la contratación, operación y cobranza del sistema de telepeaje operado por caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos, resolvió el INAI. El particular que solicitó dichos oficios se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI manifestando que Banobras reservó la información, protegida por el secreto fiduciario, de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, lo cual reiteró en alegatos. Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Oscar Guerra Ford aseguró que es de relevancia nacional conocer y dar seguimiento a los adeudos que tiene Capufe frente a Banobras, derivado de la administración de la red de autopistas y puentes de cuotas concesionados y de la red de cuota del Fondo Nacional de Infraestructura. Sobre todo, si recordamos que el fideicomiso en comento fue creado en 1997 para administrar la red de carreteras derivado del rescate que se decretó en ese año de 23 de las 52 carreteras concesionadas, asumiendo la federación una deuda, digamos por estas, de 58, 123 mil millones de pesos, entre otras razones por la suspensión de pagos de los bancos por parte de las empresas concesionadas. La ponencia del comisionado Guerra celebró una audiencia de acceso a la información clasificada, en la que se advirtió que se trata de 41 oficios que dan cuenta del proceso de cobranza a cargo de Banobras ante Capufe, en carácter de operador de las autopistas concesionadas y contratantes del servicio de telepeaje. En el análisis del caso, se determinó que si bien la información solicitada corresponde a un fideicomiso público y fueron requeridas al fiduciario, en este caso, a Banobras, lo cierto es que la información sobre el ejercicio de recursos públicos es de carácter eminentemente público. Expongo este asunto por la relevancia nacional que tiene conocer y dar seguimiento a los adeudos que tiene Capufe frente a Banobras derivados de la administración de la red de autopistas y puentes de cotas concesionados y de la red de cuotas del Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, cuya concesión es del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la reserva de Banobras y le instruyó entregar al particular los 41 oficios.